La siguiente fase es depresión, ¿no? Con nuestro primer tema de esta fase que es Hoy voy a morir Hoy voy a morir Bueno, queríamos hacer algo más... ¿Es autobiográfica? ¿De la letra o de la música? ¿Vas a morir hoy? Ya se verá Nunca se sabe He desovado la letra No, no, sí Por favor, por favor Pues... Queríamos hacer algo más duro No musicalmente, sino líricamente No, hoy moriré No, no Asegurando de que Hoy voy a morir Hoy cae Hoy cae Hoy lo tenemos por seguro De que hoy moriremos Por eso también Al final de la letra Alberga como una cierta paz Seguridad más que paz De cómo vamos a morir, ¿no? Que morimos Y realmente Bueno, y realmente viene a dar El sentido de decir No estamos todos muertos Ya al fin y al cabo Por eso es un poco Una liberación Como hoy Lo ha de ser El abrazo de mí Cristiana Thunberg Sin fe y sin ceremonias Sin fe y sin ceremonias Correcto ¿Qué explicamos? Pues nada, supongo que Viene a ser cuando llega ese momento En que Todos nos vemos abatidos Todos nos rendimos Todos nos rendimos a veces por Por... 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 Porno No, eso no lo que voy a... En la anterior Quizás a veces Arrojamos la toalla Antes de lo que deberíamos Nos dejamos vencer Por las circunstancias Y entonces Enterramos nuestra dignidad Sin fe y sin ceremonias No solo nosotros No, más que todo Todo el mundo Cansado de sufrir En mis pensamientos Me veo más fuerte Para olvidar Pasajes negros Si alguien de alrededor Juro mi alma Tras tiempo y sudor Bien Pues la... Pasamos los agradecimientos No No hay más No hay más My God No Hasta aquí Hemos llegado la aceptación Pues eso Tenemos una fase oculta Que en este caso es la aceptación Más que nada porque No todos llegamos a la aceptación No El luto es un proceso Que va pasando por todas las fases Va rebotando entre ellas Pasas de... Pasas de ira Pasas a la depresión Vuelves a la ira Pasas a la negociación Otra vez a la depresión Y no todos llegamos a la aceptación Repito para que quede muy claro Así que la aceptación va Más que nada dice que Lo importante es el camino El camino Lo importante es el camino Más que el propio destino Acabas dándote cuenta que Lo que te hace descubrir Lo que te hace descubrir Que has superado todo este luto No es el último paso Si no son todos los anteriores acumulados Y nada Esto ha sido el track by track De el dueto cómico Olvido No, 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 no No, 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 no Y... Esperemos que... Que, bueno Que a través de nuestra explicación Humorística Pero... Realmente basada en... En algo muy profundo Satírico, verdad Satírico, verdad Satírico Y ácido Duro, negro Porque lo somos ¿Dónde podemos conseguir este disco, Néstor? ¿Dónde podemos conseguir este disco, Néstor? Este disco se puede conseguir en nuestra web Que es www.olvido-oficial.com Ahí podréis adquirir esta edición física Que CD DigiPack, como estáis viendo Os la recomendamos porque hay muchos detalles ocultos Podéis también conseguirlo en distribución digital En los típicos sitios Spotify, iTunes, Amazon Todo esto Y además hemos incluido un pacto entre caballeros ¿Cuál es este pacto entre caballeros? Este pacto entre caballeros consiste en... En nuestro bankan Tenemos el luto para descargar gratuitamente Y así decidir, ¿no? Si queréis dar el paso de comprarlo y apoyar O, por el contrario, si no gusta Borrarlo inmediatamente Pero que no se lo queden si no les gusta Si no os gusta, no os lo quedéis caca Cuando quieras, un saludo para toda esta gente que nos está mirando Pues nada, eso Todos juntitos Y gracias a TNT Radio Un saludo para TNT Radio Y todos sus oyentes Un saludo para Brujo también Nos vemos Hasta luego Veo la luz Aquí al final Y hoy lo haré A enviar la paz Pues la fecha No va a cambiar Es mi nueva libertad No! 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 ¡Suscríbete al canal!